Yo no puedo arrancarte de mí Es misión imposible, algo por demás difícil Yo no puedo arrancarte de mí Necesito para lograrlo, que Dios me conceda a un milagro Arrancarte en mi mente, tus besos que me tienen sin remedio Atado a ti No puedo arrancarte de mí Eso te lo puedo jurar Estás tatuada en mi alma Y por nada te puedo olvidar No puedo arrancarte de mí Te estoy volviendo loco de atrás Siempre nada en mi sangre Y de ahí No te saldrás jamás Yo no puedo arrancarte de mí Es misión imposible, algo por demás difícil Oh, sí Yo no puedo arrancarte de mí Necesito para lograrlo, que Dios me conceda un milagro Arrancarte en mi mente, tus besos que me tienen sin remedio Atado a ti No puedo arrancarte de mí Eso te lo puedo jurar Estás tatuada en mi alma Y por nada te puedo olvidar No puedo arrancarte de mí Me estoy volviendo loco de atrás Estás impregnada en mi sangre Y de ahí No te saldrás jamás No puedo arrancarte de mí Eso te lo puedo jurar Estás tatuada en mi alma Y por nada te puedo olvidar No puedo arrancarte de mí Me estoy volviendo loco de atrás Estás impregnada en mi sangre Y de ahí No te saldrás jamás 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 Gracias.